CUPLE AÑOS FELIZ CUMPLE AÑOS FELIZ Rock'n'Roll y celebrar Pierde control y cortar el pastel La noche es tuya, el destino te espera Brinda con tus compañeros CUPLE AÑOS FELIZ CUMPLE AÑOS FELIZ CUMPLE AÑOS FELIZ JOELA Toma unos proyectos Abre sus regalos Sopla las telas JOELA CUPLE AÑOS FELIZ CUPLE AÑOS FELIZ NO